Lo veíamos antes con la Gomera, las pastelerías trabajan en estas fechas con mucha intensidad para ofrecer la mejor repostería navideña, que en el caso de las islas está compuesto de una amplia variedad, dentro de la que podemos destacar el pastel de guayaba. Elena Falcón ha ido a los realejos en el norte de Tenerife para conocer cómo se elaboran los famosos pasteles de dulce de guayaba. Buenos días, Canarias. Una de las tradiciones navideñas más importantes a la altura del árbol de Navidad o de los presentes es disfrutar de los placeres de una buena repostería. Y hoy nos hemos venido hasta este obradoiro para conocer el proceso de elaboración del pastel de guayaba. Para explicárnoslo, se encuentra con nosotros Alfredo. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué ingredientes tiene este pastel típico de la Navidad y cuál es su proceso muy laborioso de ejecución? Bueno, el pastel de guayaba es muy tradicional aquí en el norte de Tenerife, en concretamente los realejos. Y bueno, los ingredientes principales son el agua, la sal, la harina y la manteca de cerdo, que es su ingrediente principal. Y el de casi toda la repostería de las islas, ¿verdad? Exacto. Al final la manteca de cerdo siempre ha sido uno de los ingredientes principales de la repostería canaria. Y bueno, la verdad que no podía faltar en esta elaboración tan típica ese ingrediente. Estamos hablando de un sabor exquisito, por supuesto, pero también un trabajo muy laborioso, un hojaldre con un laminado que requiere de muchísima paciencia y precisión también. Ahí vemos la maquinaria dándolo todo en estos momentos. Sí, bueno, en estas fechas sobre todo las máquinas están a tope y bueno, la verdad que sí, es un trabajo laborioso donde, bueno, el proceso dura dos días. El primer día realizamos el amasado de la masa, dejamos reposar durante toda la noche y al día siguiente empezamos a darle las vueltas como estamos viendo. Y bueno, la verdad que es un trabajo que tiene bastante detenimiento, pero bueno, al final con los conocimientos de todos los trabajadores, pues sale un producto muy bueno. Ahora mismo Irán está en ese proceso, ¿no?, del laminado que tendrá que reposar luego esa masa un tiempo, unas horas. Exacto, sí, se hacen tres vueltas y en cada vuelta pues se tiene que reposar la masa una hora y media. Entonces, bueno, al final se nos alarga un poco cada tres horas el proceso del laminado. Después vendría este segundo paso que es el que está ejecutando Miguel, que es el de marcarla para definir el grosor del pastel. Exacto, ya una vez tenemos ya el pastel laminado lo pasamos al número tres para conseguir ese grosor y luego lo que hacemos es que, bueno, sacamos los discos de hojaldre que luego finalmente será nuestro propio pastel. Y se rellena bien con el dulce de guayabo, ¿no?, o bien con cabello de ángel. Cabello de ángel, sí. Nosotros, bueno, nosotros respetamos muy bien esa tradición, siempre los dos rellenos más usados son estos dos. Y sí, una vez se tienen los discos, se rellenan con el dulce de guayabo o el cabello de ángel. Y bueno, ya una vez ya terminados, pues empiezan a tapar para luego darle otra vez un reposo y obtener después nuestros pasteles ya terminados. Claro, eso se taparía como si fuera una hamburguesa, un sándwich, digamos, y se sella con el agua. Exacto, sí, usamos agua, mojamos la masa y le ponemos una tapa encima para hacer ese bocadillo de dulce de guayabo. Alfredo, cuéntanos, ¿cuál es el maridaje perfecto para este dulce? Hombre, un buen chocolate a la taza, pues la verdad que pega mucho, además con estos días que está siendo fresquito, pues bueno, la verdad que se lleva bastante bien. El resultado es este, dulce típico de las pechas y de las islas. Exacto, aquí los tenemos ya terminados, un hojaldre donde se pueden apreciar bien las capas y bueno, la verdad que es un bocado muy aireoso, muy ligero y bueno, muy festivo. Una pena que no podamos trasladar hasta Plató los olores que se desprenden en este obradoiro, pero sí podemos compartir a la salud de todos ustedes estos dulces para que nos vayamos con este gran sabor de boca y buen recuerdo. Muchísimas gracias, Alfredo. Hola.